Y ahí le va a socorrido mi compa Dani y a toda la raza de Fines, Arizona, diga, ¡vámonos! También derecho se puede, ay no más no hay que aflujarle, hay que apretar bien la tuerca A esta vida hay que aguantarle, a como lleguen los golpes, el que persevera alcanza Guadalajara, Jalisco, ahí nació el 30 de marzo, a como extraño esa tierra Así era un recién nacido, Arizona me trajeron, así el destino marcaba Y respetos pa' mi padre, gracias a él nunca hubo hambre, de sol a sol trabajaba Su escuela logró enseñarme, al igual también mi madre, su bendición me levanta Tuve sueños desde niño, muy duro y con sacrificios, hoy digo valió la pena Pues si arrancó mis negocios, de servicio en el letrero, ya son dos las oficinas Fui que empurgué en el desierto, al motor diésel le tiramos, me pongo bien la camisa Ayudo a quien me ha ayudado, mis padres me lo enseñaron, mi mano es firme y sincera Ahí va creciendo el cachorro, ya mi esposa cuánto adoro Los que a diario me motivan Los cuido como un tesoro, mi familia es lo primero, es lo que traigo de herencia Soy humilde y bien sencillo, mas por qué no darme gustos Un par de carros, un par de carros me encantan De San Queterre el primero, hay mil doscientos caballos Y el Corvette mucho levanta Llegando el fin de semana, dos arrancones no faltan Para el estrés darle salida Fuerte los motores suenan Hay para echar una vuelta Mi esposa es quien me acompaña Amigo con los sinceros A los que son verdaderos Doy amistad y confianza Mi nombre es Daniel Orozco Lo imposible no conozco Y los hechos lo respaldan ¡Adiós! 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 ¡Adiós!